¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, señores y señores, les traigo un top 10 de los mejores juegos para PlayStation 5 en 2024. Y antes que nada, aclaro que no me especifico ningún género, simplemente es una lista de los 10 mejores juegos actualmente en PlayStation 5. Básicamente los más populares, los que más está disfrutando la gente. Empecemos. A Plague Tale Requiem Es un juego de acción y aventura en tercera persona desarrollado por Asobo Studio y Focus Home. Con énfasis en la narración y enfocado a una aventura para un jugador, se nos cuenta la historia de Amicia y Hugo tras A Plague Tale. En un viaje al sur de Francia hacia nuevas regiones intentando controlar la maldición y luchar contra la muerte y un aluvión de ratas devoradoras. Horizon Forbidden West Es la segunda parte de Horizon Zero Dawn, el videojuego de acción en tercera persona y mundo abierto de Guerrilla Games para PlayStation 5 en exclusiva. Oficiado por Sony y como una de las nuevas sagas que demostraron su poder y presencia en la sobremesa, nos narra una épica historia de ciencia ficción post-apocalíptica en la que la humanidad intenta sobrevivir después de la aparición de una serie de máquinas y robots que sustituyeron a los seres vivos como especie dominante en la Tierra. Assassin's Creed Mirage Es un juego de acción y aventura en mundo abierto con dosis de sigilo desarrollado por Ubisoft, en el que se nos invita a encarnar a Basim, un ladrón que deberá sobrevivir en Bagdad, recorriendo la ciudad con nuevas habilidades y herramientas para cometer los distintos asesinatos. Alan Wake 2 Juego de acción en tercera persona del género survival horror con énfasis en el terror desarrollado por Remedy Entertainment que continúa la historia del clásico Alan Wake. Con dos historias paralelas encarnamos al escritor Alan Wake y a la investigadora del FBI, Saga Anderson, en una historia compleja, muy ambiciosa, con elementos interconectados y repleta de pesadillas. Prince of Persia The Last Crown Es una aventura de acción y plataformas desarrollada por Ubisoft Montpelier. Una de las sagas más míticas de la historia de los videojuegos regresa con una nueva aventura en 2D con combates, plataformas, puzles y una estructura a lo metroidvania. Marvel's Spider-Man 2 Es la segunda parte del exitoso videojuego Marvel's Spider-Man desarrollado por Insomniac Games. En esta ocasión, en esta secuela basada en el personaje de Marvel's Comics, se nos cuenta cómo Peter Parker y Miles Morales, los trepamuros que defienden Nueva York, luchan contra el peligroso Venom y Kraven, dos villanos que pondrán las cosas muy difíciles. Elden Ring Videojuego de From Software Se trata del título de acción y rol para un jugador ideado por Hidetaka Miyazaki. En esta ocasión, estrena un mundo abierto más grande y ambicioso. Su argumento y mitología están firmados por George Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego. Hogwarts Legacy Es un videojuego de rol y aventuras en tercera persona desarrollado por Warner Bros. Games y Avalanche para consolas y PC. El título nos lleva al universo de Harry Potter a través de una experiencia inmersiva de mundo abierto ambientada a finales del siglo XIX, invitándonos a explorar y descubrir bestias fantásticas, personalizar nuestro personaje y elaborar pociones, dominar el lanzamiento de hechizos y desentrañar qué misterios se ocultan en Hogwarts. God of War Ragnarok Continuación de God of War de 2018, uno de los títulos más exitosos de la plataforma de sobremesa de Sony. Desarrollado por Sony Santa Mónica, nos presenta una nueva historia en la que Kratos deberá enfrentarse a diferentes enemigos de inspiración nórdica explorando los mitos del Ragnarok, el apocalipsis que todo lo devorará según esta tradición del norte. Resident Evil 4 La reimaginación del clásico juego de acción y terror en tercera persona desarrollado por Capcom. Trata de la puesta al día del survival horror de la saga Resident Evil lanzado en 2005. Una ambiciosa puesta al día a nivel jugable y gráfico que nos trae otra vez a Leon Scott Kennedy en su viaje a un recóndito pueblo de España en su rescate de la hija del presidente de los Estados Unidos. Y hasta acá el top de hoy. Mi top personal no sería exactamente así. Si bien varios de los juegos los pondría en mi lista personal, alguno que otro sacaría pondría otro y el orden no sería del todo igual. Es por eso que los invito a dejar su top personal abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado, no se olviden de puntuar, comentar y suscribirse y nos vemos la próxima.